Un, dos, tres, va Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Así me dijo el día que la vi Ya no sé lo que te pasa, lo que te pasa a ti Mi cabeza dando vueltas por olvidarme de ti Me pusiste tú los cachos y ahora quieres regresar Si me vieras como estoy se me quita la ansiedad Con tu reno toda madre siempre quiero estar Esta noche en la playa no me la vas a arruinar Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Yo no puedo vivir si tú no estás aquí Yo no puedo vivir si tú no estás aquí Mi cabeza dando vueltas por olvidarme de ti 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 Mi cabeza dando vueltas por olvidarme de ti